El Abogado El Pasturo El Pasturo El Pasturo El Pasturo El Pasturo El Pasturo En un corazón que me hizo En un corazón de mi dolor En un corazón que me llevó Que ni hacía poder Me daba nada más Si yo me lloré A mi felicidad Por ese hecho de ser yo Y el amor de tu vida, y el amor de tu vida Y el amor de tu vida, y el amor de tu vida Y el amor de tu vida, y el amor de tu vida ¡Ay, Oscar! ¡Me quiero, me alfuego, te quiero! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Me lo cabran en los cabros! ¡Y ahora, cadáveres! ¡Tiene que dar un porciento, general! ¡Está sonando la amarilla de Villa! ¡La amarilla de Villa! ¡El cultural! ¡Ay, Oscar! 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 ¡Mario! ¡Ay, Oscar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puede ver la sendilla